La semana ha sido complicada, la verdad que ha costado remontar, pero bueno, otra vez hemos vuelto a terminar la semana con buenas sensaciones. Hemos estado no queriendo hablar del play-off y bueno, pues la verdad que durante un tiempo fue bien. Sabemos que es muy complicado, no vamos a engañar a nadie, sabemos que es muy complicado, pero desde luego que si hay alguna opción pasa por ganar mañana al Lleida, que podríamos empezar a hacer cuentas y sobre todo, bueno, yo creo que más que hacer cuentas lo que haría de alguna manera sería rubricar las sensaciones que estamos teniendo en las últimas semanas, creo que venimos de cuatro empates que podían haber sido cuatro victorias, porque en ningún caso estuvimos cerca de la derrota, siempre más cerca de la victoria que del empate. Eso cambiaría todos los análisis, todos los comentarios, toda nuestra perspectiva. Bueno, no se ha dado y mañana tenemos una oportunidad, seguramente el partido más difícil, no solo porque es el siguiente, sino por el momento que vive el Lleida, por el potencial y bueno, pues yo creo que si somos capaces mañana de estar mentalmente a buen nivel y de estar animados y de ser capaces de estar en el partido los 95 minutos que dure, los 94, vamos a tener nuestra opción porque el equipo de fútbol está bien. Seguramente más que el empate en la Morevieta nuestro, lo que marcó fue la victoria del Lleida con el Alavés, nuestro ánimo, porque al final salimos de la Morevieta pensando que la habíamos ganado con la veraja de la Morevieta y que visto el partido y el momento en el que estamos, pues que era posible remontarle a la Morevieta esos seis puntos. En el caso del Lleida es más complicado, pero bueno, tenemos la oportunidad de que mañana jugamos contra ellos, de que recortaríamos tres puntos y el golaveraje y evidentemente sabemos que no dependemos de nosotros, así que esperar que luego los demás falle y nosotros no fallar. Yo sobre todo me quedo con el momento del equipo, me parece que estamos bien, creo que ellos lo sienten, aunque evidentemente no paramos de recibir golpes, pero bueno, pues por suerte nos vamos levantando de cada golpe y ojalá mañana también nos podamos levantar. Lo que sabrán es que es la última oportunidad, ¿no? Sí, 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 hombre, matemáticamente yo creo que si mañana no ganamos habrá alguna opción, pero será ya hacer cuentas de milagros, ¿no? Bueno, ya sabéis que las victorias cambian el ánimo de la gente, cambian nuestros análisis y si mañana ganamos seguro que hasta volveremos a empezar a soñar, ¿no? Yo creo que el fútbol está siendo, sinceramente, creo que muy injusto con este equipo y que algún día, a base de insistir, tiene que sonreírnos un poquito la suerte porque no es lógico todo lo que se nos está juntando en contra, ¿no?